Vamos contigo, Lisandro González, ¿qué nos tienes? Buenas tardes. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades de protección civil de la Ciudad de México han activado dos alertas para el día de mañana. Se trata de la alerta amarilla, por lo menos para cinco alcaldías. Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Tlahuac y también la alcaldía de Xochimilco, donde se esperan temperaturas que van de los cuatro a los seis grados centígrados. En tanto, para dos alcaldías, Milpalta y también la alcaldía de Tlalpan, se ha activado la alerta naranja, ya que se prevén temperaturas que van de los uno a los tres grados centígrados. Incluso también por ahí se pronostican algunas heladas de usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón. Aquellas personas que tengan calentadores o chimeneas en su casa, mantener una ventilación adecuada. Quienes tengan la oportunidad también de vacunarse contra la influenza, se recomienda por parte de las autoridades para evitar alguna enfermedad de las vías respiratorias. Y este martes se espera que la máxima sea de hasta 22 grados centígrados, tener muy en cuenta las chamarras y bufandas muy cerca para evitar alguna enfermedad. Por pronto, Enrique, la información que tenemos. A taparse y gracias, Lizando, por tu reporte. Estamos en comunicación. Gracias.